Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Persona 3 Portable Y bueno, voy a mostrar todo lo que es la evolución, digo, la función triple Y ahora sí Y ahí tenemos a un Jack Cross con Día, que lo necesitaremos más tarde Ups, creo que lo omití Y ahí está, el Hijo Ahora sí Jack Cross con Día Y ahora sí Voy a ver Parece que todavía no tengo los necesarios, así que bueno Ahora sí, voy a ir a regresar para así recargar tanto la salud como el maná, tanto de Minato como del resto Y sí, vamos al dormitorio Podría enfrentarme al guardián como amor de revancha, pero nada Así para que no vengan cansados Aunque eso de venir cansados podría beneficiarme porque Gracias a ello podré ir a la enfermería para aumentar el coraje Otro día de asamblea ¿Qué es lo que pasa? En el caso de la escuela, hay muchas cosas que no se preocupen, pero no se preocupen con los alumnos de la escuela. El director continúa con su discurso. Vaya con el director. Y bueno, aún es non-stand. Tarea especial. Tarde. Y ahí está la señorita Miyahara, profe de matemáticas, por lo que se ve. Hace 6.000 años se inventaron los números. Aumentamos el carisma. Le aumenta el carisma. Y sí, para poder entrar al consejo estudiantil hay que hablar con la señorita Toriumi. Y sí, lo que significa es momento de un nuevo social link. Parece que Kazuchi tendrá que esperar. Porque voy a abrir un nuevo social link. Sobre el consejo estudiantil. Y sí, otro papel que hay que firmar. Pero esta vez sí es... Bueno, no es tan extraño como el primero. Ahora sí, el consejo estudiantil que se ubica en los salones de clase. Solamente había que hacer viajes rápidos. Solamente había que hacer viajes rápidos al consejo estudiantil. Y con eso, abro nuevo social link. Y de Tochi Odagiri. Y de Tochi Odagiri. Ahí está Shihiro Fujimi. Me imagino que con ella tendremos... Ella es parte importante de la historia. Supongo. Más tarde la veremos. Fuera del... Fuera del consejo estudiantil, claro. Un placer conocerlos. Y sí, se viene un nuevo social link. El quinto. Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Serás bendecido al crear personas del arcano emperador. Y sí, ahora tenemos vínculos con el emperador. Podrás ganar experiencia al fusionar personas del arcano del emperador. Y el abanico se crece. Y la baraja se crece. Lunes, miércoles y viernes. Enterado. No, no creo que Junpei tenga las papeletas para unirse al consejo estudiantil. Estudiantil. por lo menos Yukari está en un club de arquería y Akihiko en un club de boxeo pero bueno, Lupey no está en ningún club y bueno, ahora sí nos vamos al tártaro de una sola vez y sí, hora de tomar revancha contra los guardianes del segundo portal y sí, parece que todavía no se han desbloqueado algunas cosas ahora sí voy a equipar a Orfeo ya verán por qué ahora sí nos enfrentamos a las tres sombras guardianas ahora sí es el momento ups creí que me había ido solo y no ah, y por cierto habrán notado que hay como un cambio en el traje de Minato Yuki pero ese es uno de los trajes especiales la camisa de caballería y ahora sí vamos a darle un empujón con la herida y falla y falla se lo llamó yo un buen comienzo ahora sí y falla vaya vaya estamos fallando los ataques debería poner a cubrir a Yukari a ver si le da una vez con la lina o no sí por fin le acertamos el golpe no sé por qué falló pero ahí vamos otro golpe y ahora sí el momento del All of Attack ahora verán la diferencia no la había acertado por eso perdí pero bueno hay que hay que ver los resultados de nuestra de bueno no sé no es que haya leveleado tanto pero Magaru oh si esas manos sí que tienen un montón de magias por lo que se vuelve impredecible parece que qué raro me imagino que porque falló el ataque y se me había olvidado guardar vamos con la revancha contra las manos y se me olvidó curar y digo se me olvidó cambiar la persona ahora sí voy a cambiar a Orfeos a ver si ahora sí nos vamos contra las manos danzantes a ver si esa vez ganamos o ganamos y sí en la anterior batalla no había acertado con la debilidad de esas manos y sí son fuertes no hay que negarlos ahora sí que se viene una paliza y sí le hacemos muy poco daño y voy a cubrir voy a cubrirme ya que tiene casi todas las magias y sí y sí cuando me cubro bueno cuando me cubro no no me aturde ahora sí ahora del empujón y falla y voy a curar a Minato voy a por el momento voy a tener a Yukari para curar aturdieron a Minato y aturdieron a Yukari Repatra para Minato y ahí está el efecto de Repatra y bueno voy a utilizar cadenza tanto para curar como para aumentar la evasión a ver si eso funcionará y sí los esos ataques de fusiones ahora son meros objetos flechazo y golpe crítico voy a atacar voy a hacer el focus a uno aunque debería haberlo hecho antes pero ¿qué se puede hacer? y ahora sí voy a atacar a la mano avanzante que está que ha caído y sí algunos movimientos especiales consumen salud tanto salud algunos consumen los físicos consumen salud y los mágicos consumen maná por alguna razón voy a vamos a ver si puedo aturdir a esta mano sí le damos en el punto débil a ver si este acierta sí segundo y ahí va el tercero aunque debería haber cambiado y poner y usar día y con eso acabamos con una de esas manos boom uno menos y ya están debilitados voy a curarme voy a curar con Yukari Yukari es una healer por excelencia sí Junpei la esquivó como todo un flow y ahora sí la ruptura y una menos y ahora sí empujó o cae o cae y con ello conseguimos la revancha y tenemos la gema vacío y voy a seguir explorando el tártaro así que lo voy a cortar no pongo la exploración del tártaro porque se puede volver algo tedioso así que voy a cortarlo hasta llegar ya sea o al final o o a la entrada o hacia el siguiente guardián y comienza un nuevo día vamos a ver tenlo por seguro y sí enterado y ya sabremos que si no está o en el salón o en en la sala de comando no se puede ir al tártaro por fin es hora del almuerzo ahora no realmente vaya sí que está solicitado minato durante tus descansos para almorzar puede que haya ellos con quienes haya establecido un vínculo social te inviten a salir intenta encontrarte con ellos después de clase en otras palabras ya sabremos cómo ya sabe cómo avanzar en el vínculo social ahora sí vamos con Kenji y si con Jack cross en nuestro lado nos acercamos más y si vamos a hablar con Kenji Kenji se ve feliz y si nos vamos al distrito comercial de Iwato Dai ramen ramen hagakure vaya eso no me voy a acostumbrar a pronunciar muy bien los nombres contrario que a su apariencia simple la sopa tiene un complejo sabor que es acentuado por los fideos no precisamente efectivamente por el momento no vaya 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 con Kenji a Kenji le gusta mayores vaya que cosas no Kenji se ve impresionado contigo y avanzamos con el con el rango 2 del mago compañero de clases ahora las personas del arcano mago se volverán más fuertes sus vínculos sociales se harán más fuertes mientras más compartas con tus amigos dependiendo de su rango recibirá un bono de experiencia al funcionar personas del mismo arcano puedes descubrir nuevos vínculos sociales fortaleciendo los que ya tienes establece tantos vínculos sociales como puedas y súbelas para aumentar para obtener más poder y listo vaya con mitsuru es que todo está bien menos las costillas de aquí y con mitsuru de lo que no hay no bueno podría decir que definitivamente pero no de por sí por lo general juego más juegos online que online y innocent vaya hablando de cameos innocent sins online y bueno creo que sería para el siguiente día mientras voy a explorar el tártaro y sí llegamos al a donde está la sombra grande pero por el momento lo dejaré para el otro día así que voy a ir al dormitorio y sí miércoles festivo hoy es el día de show no hay escuela la línea de internet debería estar arreglada y ahí tenemos otro nuevo social link puedes estudiar para tus clases en el escritorio una vez termine el día terminará estudiando aumentará tus académicos con académicos altos pues puede que seas capaz de conocer a alguien nuevo pero por el momento voy a a jugar al mm o r mm o rpg sí me ese me traba la lengua primavera año 2000 x 2000 x x tienes un mensaje phil phil la realidad es solo una serie de eventos y jugadores que actúan bajo la premisa de que son reales cuando aceptamos este hecho nuestro mundo se vuelve realidad la realidad no es más que un reflejo en nuestros pensamientos y expectativas muy filosófico por cierto pero qué pasaría si nosotros fuéramos el otro lado en el reflejo del espejo estás preparado para mirar a través del espejo y así descubrir la verdad dentro del hospital del lunar vale vaya ese nombre me suena familiar hay un jugador en el área una reportera se acerca vaya 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 qué cosas no tatsuja vaya 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 y tatsuja bueno lo del de ya boom más cameos y si conocimos a una persona online que usa el personaje un personaje llamada maya nuevo social link en escena el número 9 yo soy tú y tú eres yo has establecido un nuevo vínculo seas bendecido al crear personas del arcano ermitaño las semillas del ermitaño has establecido un vínculo social del arcano del ermitaño con nimer podrás jugar podrás ganar experiencia al fusionar personas del arcano ermitaño ahora sí una frase de maya y sí este inocence online es una clara referencia a persona dos inocence ins aunque hay una localización del primer persona y ahí tenemos al profesor samurái vamos a escuchar la clase del profesor samurái interesante los académicos no se ha aumentado al poner atención en clase ahí tenemos vaya vaya nos ha llamado elisabeth y bueno antes de socializar con los demás voy a ir a la habitación terciopelo que que está en el centro comercial paulonia aunque podría aprovechar y vender algunas cosas de camino voy a ver no voy a comprar nada sino a vender bueno voy a verificar que tenga a no ser que termine vendiendo un equipo bueno un equipamiento bueno la camisa de caballería y si camisa tradicional japonesa para hombres nos mejora la fuerza y bueno voy a vender objetos ahora sí la gladius wakisachi largo sable corto arco entrenador y tenemos como 5 katana imitación 4 lo conseguimos en el swap swap time al tener la carta del arcano de la espada del arcano menor de la espada que nos da armas y ahí tenemos la máscara de la reina la conseguimos al derrotar a las águilas de venus monedas de lata nos enfrentamos a un enemigo de lo más particular y conseguimos monedas de plata aunque no conseguimos experiencia pero conseguimos monedas de plata lo cual nos da mucho dinero y ahí tenemos la habitación terciopelo ubicada en el callejón y ahora sí ahí vienen los recados vamos a aceptar recados una resina de pino lo conseguimos en el 2 de mayo voy a priorizar primero los que los de traer los de vencer a ciertos enemigos y los documentos antiguos y algunos que tenga plazo y sí voy a poner un salvo de bebida muscular ya que lo tengo y no hay que desaprovechar ropa oscura y sí a visitar paulonia y cuando volvemos ahí colocamos salir con elizabeth y si podremos salir con elizabeth de la asistente de la habitación terciopelo centro comercial paulonia quizás una puja al espíritu de la fuente por un millón de yenes elizabeth produjo un bolso abultado de yen monedas a saber cómo los llevaba en primer lugar un torrente el torrente monedas cae del bolso parece una cascada y sí ahí simplemente nos muestran los textos y las imágenes estáticas pero en el persona tres fes o vainilla ahí bueno nos muestran algunos imágenes detalladas vaya con elizabeth tirando monedas sin pensar en el deseo la estación de policía bueno bueno recalde su juzgación pues podría decirse que sí como puede que no podría decirse no 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 pues Elisabeth, aparente decidida no ser disuadida, ha comenzado a labrar un baile. Vamos a los arcades. Referencias a Flappy Bird, a Flappy Bird. Ahora a echar un torrente de boneras. Esa Elisabeth es de lo que no hay. De fuente en fuente, eviteo porque toca. Al puesto de arcade. En el caso de la película, el periodista es el que ha hecho. Por favor, gracias. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Encantado. Esa Elisabeth no pide nada, ¿no? es que pidiéndole al maestro que convirtiera David Bedroom en un club Vaya, parece que Igor tiene sus razones A echar un montón de monedas Claro que sí Ahora sí, podremos fusionar a guapo Equipado pequeño Y ahora voy a aceptar la misión de la resina del pino Y sí En los pisos del 6 al 15 vamos a conseguir el caparazón A ver si lo encuentro, claro Pero lo voy a hacer por fuera de cámara ya que la exploración del tartarón Nah, solo muestro una sola vez Y las batallas contra los guardianes En ciertos pisos Ahora voy a salir de aquí y sí Salir con Elizabeth no consume el tiempo Y ahora sí Ahora tenemos varias social links por hacer Y ahí tenemos Grupo de Locosiz Grupo de usuarios de persona que exploran el tártaro Compañía Compañía de clase Compañía de clase Compañía de clase que está Por invitar a salir a una profesora Emperador Representante del comité que se ha vuelto tu amigo Yerofante Pareja Ancianos Pareja de la tienda de libros que tienen curiosidad por el árbol Carruaje Equipo de atletismo Miembro del equipo deportivo que te dio la bienvenida en el equipo Hermitaño Gamer Jugadora online que te dio la bienvenida al MMORPG Y bueno esos son todos los vínculos que tengo por ahora Y sí Ahora voy al salón de clases Y sí Ahí tenemos a Chihiro Y sí Poco a poco vamos hablando con Chihiro hasta establecer un vínculo social con él Voy a hablar por lo que pueda lo que pueda con Chihiro En cuanto pueda Y vamos con Kazuchi No le alcancé a leer Ah, claro Voy a ir al salón de clases a salir con Kazuchi A la práctica A la práctica Dariag Geku Campo de prácticas De acuerdo Kazuchi extrañamente se ve feliz El de siempre El de siempre Y sí Kazuchi se ha hecho rival El equipo El equipo de atletismo Y a rango 2 Equipo de atletismo Decidiste regresar al dormitorio Secundaria de Koukamp Vestíbulo Ves a Yuko Hablar con ella Pues sí Eventualmente Hablaremos con Yuko Y bueno Ya hemos disfrutado de muchas experiencias Así que lo voy a dejar el capítulo por ahí del otro día Ya sea que nos enfrentemos al guardián O O pasaremos al otro día Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego